Gracias al doctor Gil por la presentación y gracias a la Asociación Colombiana de Gastro por la oportunidad de presentar nuestras investigaciones en este magno evento. El trabajo se llama, como decía el doctor Gil, Caracterización de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal en Colombia, resaltado de un registro nacional unidos. ¿Y unidos por qué? Porque hay participantes de 17 centros de todo el país, de ciudades como Medellín, Manizale, Bogotá, Pereira, Montería, Barranquilla, Tunja, Santa Marta y Cartagena. La incidencia y prevalencia de enfermedad inflamatoria intestinal está incrementando a nivel mundial. Nosotros tenemos datos recientes en una publicación que mandamos a American Journal of Centerology que demuestran que la prevalencia de enfermedad inflamatoria es de 67 por 100 mil habitantes e incidencia de 7 por 100 mil habitantes por año. Mayor prevalencia e incidencia de colitis ulcerativa comparando con la enfermedad de Crohn. Nosotros tenemos estudios epidemiológicos del comportamiento de la enfermedad inflamatoria en centros de referencia locales, el artículo clásico del doctor Arguello. Nosotros publicamos la experiencia nuestra en el Pablo Tobon Uribe y recientemente el doctor Gustavo Reyes su experiencia en la clínica Colombia. Pero desconocemos datos que implodulucran varias regiones del país para tener datos globales. El objetivo principal de este estudio es determinar las características epidemiológicas, fenotípicas, comportamiento clínico y tratamiento de la enfermedad inflamatoria en pacientes de todo el país. Este es un estudio observacional, analítico, multicéntrico, de corte transversal, de una corte nacional, incluye todos los pacientes que consultaron por urgencia, hospitalización o consulta externa en 17 centros del país. Tuvimos los códigos diagnósticos que observan en la diapositiva. Utilizamos la clasificación de Montreal para determinar tanto colitis ulcerativa como en la enfermedad de Crohn. Y usamos una base de datos que se distribuyó a todos los centros en formato Excel donde se recolectaron las diferentes variables de interés. Recientemente nosotros pudimos determinar la prevalencia y la incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal por regiones. En total tuvimos una población adulta de 33.843.000 habitantes y en total de casos de enfermedad inflamatoria intestinal en todo el país a través del registro CISPRO, que es un registro de información nacional que todo tenemos que llenar en nuestra consulta y en los pacientes que hospitalizamos. En total tuvimos 22.000 casos de 698 de enfermedad inflamatoria intestinal y además logramos determinar que mientras más densidad poblacional había en el país, más casos tanto de Crohn como de colitis ulcerativa, como ven en el mapa por la distribución e intensidad de los colores. De esos, precisamente donde mayor densidad poblacional hay y donde mayor prevalencia de enfermedad inflamatoria intestinal, tuvimos datos en nueve departamentos del país, lo cual es una muestra bastante significativa para hablar de la realidad en Colombia de la enfermedad inflamatoria intestinal. Estos son los aspectos estadísticos y éticos. Realizamos un análisis univariado con frecuencia absoluta y relativa. Se dicotomizaron las variables cuantitativas, se midió Oredio con intervalo de confianza, valor significativo fue de P menor de 0.05 y es una investigación de riesgo ya que fueron revisiones de historias clínicas de estos pacientes. Estos son los resultados. Pudimos tener 2.291 pacientes, 79% con colitis ulcerativa, 19% con enfermedad de Crohn y 1.9% enfermedad inflamatoria intestinal no clasificable. Y miren, la edad promedio, 42 años en colitis ulcerativa y 45 en enfermedad de Crohn. Muy similar la distribución entre hombres y mujeres. Y las tasas de hospitalización, cirugía y mortalidad fueron mayores en pacientes con enfermedad de Crohn, con colitis ulcerativa y esta diferencia fue estadísticamente significativa. La distribución por tipo de enfermedad inflamatoria, tenemos 79% de colitis ulcerativa, 19% de enfermedad de Crohn, la razón es de 3.9 a 1. El estudio original, el doctor Arguella hablaba de 10 a 1. Nosotros realizamos un estudio en el Pablo Tobano Uribe hace 10 años, era de 5 a 1 y cada vez estamos viendo reducción en esa razón entre colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. Probablemente y proporcionalmente estamos diagnosticando más casos nuevos de enfermedad de Crohn que de colitis ulcerativa. La localización anatómica en cuanto a colitis ulcerativa se distribuyó por igual, como pasa en otras series a nivel mundial, proctitis 30%, extensa casi que un tercio, un tercio y un tercio. Mientras que la localización anatómica nos llamó la atención que ileal 46%. Eso es muy importante porque si nosotros hacemos en pacientes con sospecha, diagnóstica de enfermedad de Crohn, solo hacemos colonoscopia hasta el ciego, vamos a dejar de diagnosticar el 46% de los pacientes con enfermedad de Crohn. Por lo tanto, es importante la intubación ileal para el diagnóstico de estos pacientes. En cuanto a la severidad, 30% de nuestros pacientes son severos. Y en cuanto al comportamiento, el comportamiento B1 o inflamatorio, no es tenosante ni penetrante, 44%. Esta tasa es bastante baja comparada con la de otros centros a nivel mundial. Probablemente estamos diagnosticando un poco tarde la enfermedad y ya nos están llegando más pacientes con enfermedad estenosante o enfermedad penetrante o con compromiso perianal. Y en cuanto al tratamiento médico, nos llamó mucho la atención que 60% de los pacientes, y a pesar de que la guía internacional recomienda el uso, o no recomienda el uso de 5-A en pacientes con enfermedad de Crohn, 60% de nuestros pacientes con Crohn alguna vez han tomado medicamentos sin cuasa. Mayor uso de astioprina y esteroides en forma significativa, como lo demuestran las PES, en enfermedad de Crohn. Y nos llamó la atención que 47%, casi la mitad de nuestros pacientes con enfermedad de Crohn, están con terapia biológica. Eso es más alto comparado con lo que uno encuentra en la literatura en otros países. Otros resultados en colitis ulcerativa, tuvimos que los pacientes con colitis extensa tenían mayor riesgo de uso de terapia biológica, mayor tasa de cirugía y mayor tasa de hospitalización. Miren los R con la P significativa. Los pacientes menores de 40 años tuvieron mayor uso de terapia biológica, mayor tasa de hospitalización y mayor colitis severa, comparado con los pacientes mayores de 40 años. Y los pacientes con colitis severa, también mayor uso de terapia biológica, mayor tasa de colectomía y mayor tasa de hospitalización en una relación estadísticamente significativa, como ven acá. En cuanto a enfermedad de Crohn, ¿qué variables encontramos en forma significativa? Los pacientes que tenían enfermedad de Crohn inflamatoria, o sea, el comportamiento B1, menor uso de terapia biológica comparado con comportamiento B2, B3, o sea, estenosante y penetrante. Los pacientes con Crohn inflamatorio tuvieron menor tasa de cirugía y menor tasa de hospitalización en forma significativa. Y también en enfermedad de Crohn encontramos que la edad, debajo de 40 años, es un factor de riesgo para mayor uso de terapia biológica y mayor tasa de hospitalización comparado con aquellos pacientes mayores de 40 años. Conclusiones. En nuestro país existe un predominio de colitis ulcerativa en enfermedad de Crohn, la proporción 3.9 a 1, como ocurre en la gran mayoría de países de Latinoamérica, con excepción de Brasil, y algunos países de las Antillas menores, donde hay más Crohn que colitis ulcerativa en forma proporcional. En enfermedad de Crohn existe un alto porcentaje de utilización de medicamentos, 5 a 60%, a pesar de las recomendaciones internacionales de la poca utilidad de este medicamento en pacientes con enfermedad de Crohn. Y casi la mitad de nuestros pacientes, 47%, requieren el uso de terapia biológica. Los individuos con enfermedad de Crohn presentan mayor tasa de cirugía, hospitalización, inmortalidad, comparado con los pacientes con colitis ulcerativa. Y encontramos, muy parecido a lo que he encontrado en otras series, que factores de mal pronóstico para colitis ulcerativa, tener menos de 40 años, tener colitis extensa, y tener actividad severa de la enfermedad. En pacientes con enfermedad de Crohn, mucho cuidado con aquellos pacientes menores de 40 años, y comportamientos noinflamatorios, o sea, aquellos que hacen estenosis, o aquellos que hacen comportamiento penetrante, y fistulizante, compromiso sobre todo perianal. En esos pacientes, probablemente tenemos que tener una conducta más agresiva en cuanto al tratamiento. Y definitivamente es necesario continuar con educación médica en nuestro país, a todo nivel, no solamente en estos congresos de gastroenterología, también educar a médico general, internista, cirugía, porque es súper importante un diagnóstico temprano para poder tratar la enfermedad en forma oportuna. Si estos pacientes se diagnostican en forma tardía, probablemente vamos a tener más complicaciones, más tasas de cirugía, mayor uso de terapia biológica, como actualmente estamos presentando. Definitivamente los resultados de este estudio son fuente de información muy importante para el sistema de salud colombiano, para el gobierno nacional, para estimar la carga global económica de la enfermedad inflamatoria intestinal en nuestro país, y así planificar una atención apropiada para todos nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Muchas gracias por la atención. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Doctor, ¿qué tan confiable es el registro que tienen basados en el CIE-10, dado la variabilidad regional que hay que muchas veces puede...? O sea, lo dato que nosotros obtuvimos es mucho más confiable que el reporte que mandamos a publicar de registro CISPRO, porque ahí en el registro CISPRO de los 22 mil pacientes, tú no tienes acceso a cada una de las historias clínicas. En este registro de los 2200 pacientes que presentamos acá, todos esos pacientes tienen historia clínica revisada por cada uno de los participantes en el estudio. O sea, esos 2200, toda la historia está revisada, por lo tanto es muy confiable que tenemos un diagnóstico preciso y certero de que tengan enfermedad inflamatoria intestinal. Muchas gracias.